A pesar de todo De todas las cosas Me brota la vida Me crecen las rosas A pesar de todo Me llueven luceros Invento un idioma diciendo Te quiero Un sueño me acuda Y yo me acomodo Mi almohada de luna A pesar A pesar De todo A pesar De todo La vida que es dura También es milagro También aventura A pesar de todo Irás adelante La fe en el camino Será constante A pesar de todo Dejando la vida Verás que se encuerda El sol por tu puerta No hay mejor motivo No hay mejor motivo Si encuentras el modo Que sentirte vivo A pesar de todo A pesar de todo Estoy aquí puesta Los pájaros sueltos Y el alma de fiesta A pesar de todo Me besa tu risa Y el duende Y el ángel El vino y la brisa Y el vino y la brisa A pesar de todo El pan y la casa Los chicos que crecen Jugando en la plaza A pesar de todo La vida que es hermosa Siempre y sobre todo De todas las cosas ¡A pesar de todo eras! ¡A pesar de todo! ¡A pesar de todo es sentirte vivo a pesar de todo. Gracias por ver el video.